Te digo la verdad Mi psicoanalista me tiene miedo, tal vez debería cobrar más Me niego a tomar tranquis que me hagan sentir que no existe la oscuridad Me niego a tomar tranquis que me distorsionen como veo a los demás Yo sé que lo puedo afrontar, oh, creo que lo puedo afrontar Tú tenías alas de nieve y en ocasiones las llega a quemar Ya me disculpé con los mosaicos azules que guarda tu catedral ¿Te acuerdas tus maletas hechas y billetes de avión para Canadá? Dijiste me quedo al final, pero no te quedaste al final Los técnicos descargan furgones con cables micros y algo pa' cenar Yo que no puedo comer porque siento gusanos antes de actuar Tú me dijiste con lágrimas, bosquito algún día te veré cantar Tú me dijiste con lágrimas, pero en el público jamás estás Entiendo que he hecho cosas muy mal Pintaré los azulejos que he podido derrumbar Pero estoy en los cerezos intentando descansar Con una cesta para frutas por si quieres merendar No puedo vivir sin ti 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 No he pasado tanto tiempo no recuerdo tu voz De las noches de las citunas ya no sé ni quién soy Las estelas de la luna me indican dónde voy Espero que estés con alguien, que te quiera mejor Que cuando el cielo se arrasa te sonría como yo Voy a quemarme el cuerpo en una hoguera de carbón Me convertiré en cenizas en forma de corazón No puedo vivir sin tu amor Ha pasado tanto tiempo, no recuerdo tu voz En las noches de aciturnas ya no sé ni quién soy Las estelas de la luna me indican dónde voy Espero que estés con alguien, que te quiera mejor Que cuando el cielo se arrasa te sonría como yo Voy a quemarme el cuerpo en una hoguera de carbón Me convertiré en cenizas en forma de corazón No puedo vivir sin ti 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 No puedo vivir sin tu amor Ha pasado tanto tiempo, no recuerdo tu voz En las noches de aciturnas ya no sé ni quién soy Las estelas de la luna me indican dónde voy Espero que estés con alguien, que te quiera mejor Que cuando el cielo se arrasa te sonría como yo Voy a quemarme el cuerpo en una hoguera de carbón Me convertiré en cenizas en forma de corazón No puedo vivir sin ti 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 No me indica dónde voy Espero que estés con alguien que te quiero mejor Que cuando el cielo se arrasa te sonría como yo Voy a quemar mi cuerpo en una ojera de carbón Me convertiré en cenizas en forma de corazón Dentro de la zoología la crisálida es definido como Justo el trámite entre larva y mariposa Donde mucha gente se siente a diario Mucha gente a diario se siente en una crisálida Es la sensación de llevar una coraza que no te deja levitar Pues creo que este disco es una invitación A que todos rompamos nuestras crisálidas Y empecemos a florecer Gracias